Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenéis literalmente 20 horas, 34 minutos y 54 segundos para poder hacer esto Y conseguir, como estáis viendo por aquí, alfa pack de regalo totalmente gratis ¿Vale? ¿Por qué? En este caso Rainbow Siege, como ha dicho Ubisoft, ha sacado algo muy chulo Para que durante este invitation de 2023, no deja de ser 2023, no, será de 2024, no lo sé Ha sacado esta página para que literalmente podamos decir o predecir quién ha ganado ¿Vale? Es una especie de apuestas, pero en lugar de darnos créditos R6 o dinero, nos dan alfa pack ¿Vale? Hay dos fases, como estáis viendo, la fase de grupos y la final ¿Vale? Como estáis viendo, la fase de grupos acaba el día 13 Lo he hecho, por eso este contador aquí, pues eso, esta cuenta atrás Y después de que se acabe esto, pues hasta el día 18 podrás hacer todo esto ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo Bueno, justo ahora no, porque se ha bugueado la madre, para que a ver si se funciona Ahí lo anda, perfecto Vale, como veis, hay cuatro grupos ¿Vale? Desde grupo A, grupo B, C y T Tenemos que poner en el primer lugar, el equipo que creéis que va a quedar Mejor dicho, en el grupo A, que equipo creéis que va a quedar en primer lugar ¿Vale? Y justo aquí, el equipo que creéis que va a quedar en último lugar de esa fase de grupos ¿Vale? Grupo B más de lo mismo Tanto en primer lugar como último Aquí del C más de lo mismo Tal, 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 es decir, de todos ¿Vale? Luego os dejo guardar vuestras peticiones Y podéis editar vuestras peticiones Es decir, uy, pues mira, no, creo que este cambio de opinión Pongo este O mira, no, este nuevo ¿Vale? Tenéis hasta 20 horas como estáis viendo Bueno, en el caso de... Seguramente cuando vayáis a poner Que por cierto, tendréis este enlace a vuestra descripción ¿Vale? Tendréis este tiempo para editar todo eso ¿Qué podéis ganar? Como estáis viendo Tienes que acertar un mínimo de 3 de estas peticiones Para que os puedan dar alfapack ¿Vale? Hay desde legendarios, épicos, raros y comunes ¿Vale? Como estáis viendo Aquí solamente puedes acertar 8 Como estáis viendo 1, 2, 3, 4, por 2 8 ¿Qué ocurre? Aquí hay 15 Significa esto Que una vez que hayas hecho esta petición Tendrás que hacer este Y cuando acabe esta Pues tendrás que venir aquí a recoger los... Bueno, el premio ¿Vale? Si consigues 3 Digamos acertar 3 Os darán un alfapack común Que consigues acertar 7 Te darán un alfapack raro Más 2 comunes Bueno, más Más 3 comunes ¿Vale? Ya que te dan los que hayas acertado Más los anteriores Que has acertado, por ejemplo 11 de estas peticiones Pues te dan un alfapack épico 3 raros Ya que se suman todo esto Y 3 comunes Bastante bien, la verdad Gente Otra cosa más a decir por aquí Esto es totalmente gratis Nada más que tienes que Pues eso Lo rearte con tu cuenta de R6 y tal Y ya está No es complicado, la verdad Pones aquí tus vainas Y listo Vale, o sea, editas esto y listo Gente Os recomiendo que me sigáis Obviamente en Twitter Caramelo Baja ESP Estamos todos estos días en directo De hecho estamos actualmente en directo ¿Vale? Todos los días Desde el día 10 hasta el día Bueno, tenéis aquí todas las fechas ¿Vale? En total hasta el día 3 de marzo 23, 24, 25 Serán los días fuertes Porque podéis ganar Dos alfapackets eSports En mi canal de Twitch ¿Vale? Que justamente estamos aquí En el canal de Twitch Caramelo Oficial ¿Vale? Aquí está la gente aquí Con su costillita Bla, bla, bla ¿Vale? Caramelo Oficial Por esto Dice Así que no tengo ni idea Del competitivo De Siege Rus Literalmente Ponlo un poco a voleo Aquellos que no tengan ni idea De quiénes son los equipos O quién va a ganar o perder Lo pones a voleo Y esto es azar ¿Vale? Si aciertas alguno Pues perfecto que no Pues es lo que hay Yo para mí Creo que estos van a ser los que van a ganar Pero bueno O sea Puede ser que no Porque tampoco es que sea un experto En el tema de De los De equipos De equipos profesionales como tal ¿Vale? En este caso de competitivo Pero bueno Gente Directo Directo voy a decir Video cortito Directo cortito ¿No? Porque llevamos Literalmente 48 horas en directo Y ahora llevo Unas 52 en total En directo Aquí sin cortar prácticamente Así que Nos vemos por aquí ¿Vale? En Twitch ¿Cómo no? Caramelo oficial Grande el tío ahí Link abajo en la descripción Para esto Y síganme en Twitter Y en... ¿Cómo se llama esto? En Twitch ¿Vale? Adiós Sigamos por aquí en directo Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo